...un riñón para poder comprarlo. No sé, no creo que no tanto, pero ella creo que lo dejó a su rica. ¿Por qué? Todo lo que lleva al trabajo. No, y con todas las cosas esas son caras. Claro, claro. Pero qué rico que se ve ahí. Sí, sí. Bueno, vi hoy, haciendo un repaso por Instagram, huevos de pascua rellenos de helado. No, bueno, un límite. Huevos, ¿eh? Le decía ahí esa. No, acá en Carlos Paz o... La productora dijo la panadería. Ah, mirá. Si no le vamos a hacer cosas, ¿por qué? Ah, después la llamamos a la panadería, a ver si nos hacen. ¿Usted los conoce? Son medio... Ah, no, entonces no, no me interesa, ya sé cuál es. ¿Eh? Sí, es muy buena la panadería. Que venden helado también. Es muy buena la panadería, pero los dueños son bastante amargos. Claro, sí. Pero tenemos gente que no es amarga, ¿eh? Que es copada. Y que nos enseña a hacer huevos de pascua, Mercedes. Exactamente. Nos ayuda. A lo mejor, claro, porque a lo mejor te combina hacer huevos, aprender a hacer huevos vos, ¿no es cierto? En casa. Si es una familia numerosa, están caros. Están caros, Más. Para tener cuatro o cinco integrantes de familia, varios niños, tres o cuatro niños, te conviene hacerlos vos. Y los entretenés. Exactamente, me gusta eso. Y para eso ir a DistriWall. Así es, el gente de DistriWall que propone, la verdad que tienen chocolate a excelentes precios. Bien. Muchos moldes. Eso. Estaba el molde de la Copa del Mundo. Ah, está. En forma de huevo. Bueno, me encanta. De todo. De todo, ¿lo vemos? A ver. Y una vez más, estamos aquí en DistriWall. Obviamente que se viene todo lo que es Pascua. ¿Y dónde vamos a ir? Acá, a DistriWall. Lili, ¿cómo andás? Exactamente. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tenés en la mano? Mirá, acá con esta súper oferta para que las chicas hagan los huevitos de Pascua. ¿Conviene más hacerlo en casa que comprarlos esto? Toda la vida porque haces muchas cantidades. Aparte, ¿sabés qué le pones adentro? La cantidad de chocolate. Así que, bueno, está bueno. Esta oferta que tenés el chocolate Codlan, blanco, negro. Tenés los confites, las florcitas. Y con todo. Y el moldecito. Moldecito, obvio. Que es un moldecito número 10, chiquito, que haces más o menos 20 huevos, más o menos. Está bueno, pero una familia numerosa está genial. Sí, totalmente, totalmente. Después acá en el local tenemos todo lo que es confites, los rocles, tenemos los juguetitos. Todo para meterle adentro. Todo para meterle adentro. ¿Y los moldes? ¿Vimos unos moldes? No, no, moldes increíbles. Trajimos unos moldes nuevos del Mundial. Sí, están buenísimos. Con la Copa del Mundo. Sí. Que están muy buenos. Muy originales. Muy originales. Ya se vendieron casi todos, quedaron ninguno para mí. Pero bueno, mucha situación. Bien, con chocolate a precio, con buenos precios. Muy buen precio en chocolate y en variedad también, ¿eh? Porque hay mucha variedad y, bueno, el precio que es fundamental, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, y también, ¿cómo anduvo el taller de repostería en este caso? De huevos. Hicimos dos talleres de Pascua, que fue un éxito total. Las chicas se fueron contentas porque además que se iban con un set de regalo, aprendieron un montón de tips, detalles del chocolate, de la temperatura, de todo. Son cosas que uno a veces no las tiene en cuenta o no las sabe y con estos detalles, bueno, aparte... O sea, el chocolate, la temperatura es fundamental para poder manipularlo, para poder hacerlo. Total, claro, que no le llegue agua porque se corta el chocolate. Bueno, un montón de cositas que yo por lo menos no sabía. Y hay muchas chicas, señoras, muchos señores también que han venido y que están interesados también en el curso que vamos a dar la semana que viene de repostería nivel 1. Ah, qué bueno. Venimos con todo. Venimos con todo este año, la verdad. Mucha aceptación, nos han pedido también y, bueno, por suerte ya las chicas se están anotando. Si Dios quiere, empezamos la semana que viene. ¿Cómo se anotan? Bueno, tienen que entrar a la página de Distribor. Hay un número de WhatsApp que lo tiene una de las chicas. Ella se va a encargar de anotarlos, de tomarles el nombre, el apellido y qué horario les conviene porque vamos a tener tres horarios muy convenientes, ¿no? A la mañana, a la tarde y a la tardecita tipo 18 horas. Bien, bueno, 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 está bueno. Sí, sí, sí. Así que no se cuelguen porque después se van a quedar sin lugar. Sí, sí, porque ya los cupos se están llenando, por suerte. Además, el lugar es hermoso. Vamos a aclararle a todas las chicas, a toda la audiencia, de que el lugar va a ser donde teníamos el local, en Luther King 54, en el Centro Viejo, donde funcionaba ahí el cotillón, los disfraces y todo. Lo remodelamos todo. Tenemos todas, todas cosas nuevas para estrenar, batidora, hornos, bueno, todas cosas. De acá a Masterchef. A Masterchef de uno, sí, sí, sí. Y veo todo un montón de cositas también, Lili, que esto también se suma porque son detalles muy lindos. Claro, bueno, mira, tenemos los globitos de conejito. Bueno, después tenemos las guirnaldas, los globos con las guirnaldas también. Y las cajitas, las cajitas que tienen muy buena salida para presentación de los huevos chiquitos. Mirá lo que es esto, una belleza. Muy bueno, ¿eh? No, no, mucha variedad. Esto sí que es para una presentación muy tan. Sí, bueno, estos son para huevitos así personalizados, para quedar bien, con una familia, con gente, ¿no es cierto? Hay de todo. Hay de todo, hay de todo y la verdad que mucha variedad, muy lindo. Y no tenemos que olvidar del horario nuevo de invierno. Exacto, a partir del 10 de abril vamos a hacer el horario de invierno que sería de las 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas, los sábados de 8 y media a 14. Perfecto. El fin de semana este de Semana Santa vamos a trabajar horario normal a la mañana y a la tarde, el viernes va a permanecer cerrado y el sábado, como siempre, horario normal de 8.30 a 14. ¿Para qué se olvidó algo? Exactamente, que se olvidó algo, los esperamos el sábado. Un molde, un chocolate. Exacto, un chocolate. Me quedé corta con el chocolate, me quedé corta con el chocolate. Exacto, me faltó el papel para envolver, me faltó la cajita. Todo eso. Todo eso, así que bueno, el sábado los esperamos para reforzar un poco y bueno, como siempre. Gracias Lili, felices Pacua. Gracias a ustedes, felices Pacua para todos. Ahí está la gente de Street World. Me encantaron los moldes que hay, como vos decías. ¿Viste los de la copa? La pelota, la copa. La pelota, todo. Todo. Está buenísimo. Me encanta. Y claro, y sigue, seguimos todavía celebrando que somos campeones del mundo. Yo cada vez que veo un video en TikTok, bueno, sigo llorando, sigo llorando, sigo llorando. Recién ahora como estoy cayendo que somos campeones del mundo. Es verdad eso. Yo los primeros días no caía. No, uno no caía. No caía. Además con lo difícil que fue el primer partido que perdimos. Olvidate. ¿Te acordás? Y después todos estos días que vinieron a festejar, seguí llorando. Los partidos que hicieron. Seguí llorando, seguí llorando. El reconocimiento en la Conde World. Todo seguí llorando. El niñito, el salteño. Che, qué bien los salteños. Ay, mi amor, sí, sí. ¿Viste? Con Marcos. Con Marcos, bueno. Sí, y este niñito también que me partió el alma. Mi amor, sí. Lo que habla.